¿Y Elena? Está subido. Sí, está brincando, ¿no? ¿Cómo está su cola? Está allá, ¿verdad? ¿Verdad? Va a brincar muy bien. Va a brincar muy bonito. Muy bueno, muy bueno. Va a brincar aquí. Sí, brinca muy bonito, ¿verdad? Muy bueno. ¿Y ves el chango ahí? ¿Y? ¿Qué otro animal has visto hoy? Ahí está el paraguas. El paraguas de la niña, sí. Qué bello. ¿Qué otro animal has visto hoy, Yeles? Miren, ¿qué soy yo? Estamos en el zoológico. Ya se le está acabando la pila a mi nena. Cuando llegamos, corría y gritaba muy feliz. Corita ya está baja en energía. Estoy tomando un video, Yeles. ¿Es el teléfono de mamá? Sí. ¿Es el teléfono de mamá? Es el teléfono de mamá. ¿Por qué? Diles algo. Diles hola, abuelita. Hola, papá. Hola, mamá. ¿Algo ya? Ya se te acabó la pila, ¿verdad, mi nena? Hoy es 5 de mayo del 2013. Venimos por primera vez al zoológico de Austin y el primer zoológico para Yelena. Estoy muy emocionada, pero ya acabamos. Gracias. Gracias. Gracias.